para una verdadera educación. A continuación vamos a recibir a la licenciada Isabel Gómez que nos va a presentar a nuestro ponente. Muy buenos días. Muy buenos días. Bienvenidos y bienvenidas a esta conferencia taller que vamos a tener en la mañana de hoy. La primera parte consta de una conferencia cuyo título es Salud Mental. Conferencia de mucha importancia ya que genera un alto grado de reflexión acerca de nuestras vidas. El expositor que estará con ustedes es el doctor Armando Rey Sánchez de origen colombiano. Conferencista que lleva más de dos décadas recorriendo América Latina llevándole a los seres humanos un mensaje de reflexión acerca de nuestras vidas. El doctor Rey es terapeuta de familia, individual y grupal. Especialista en el manejo del estrés, de la angustia, de la ansiedad. También es escritor y cuenta con varios libros dentro de los cuales destacamos tres posibilidades para el éxito, paz interior y perdón. La siente vivir, liderazgo, autoayuda, autocontrol, el manejo de los sentimientos básicos entre otros. Y aquí en el estado de Veracruz pues vamos a tener la fortuna de que él haga su lanzamiento de su último libro, Valores en la creación del éxito. Entonces, doctor Rey, muchas felicitaciones porque es un libro muy, muy, de mucho interés. La segunda parte consta de un taller de los dispositivos básicos del aprendizaje. Los que son padres de familia y todos ustedes que son docentes pues va a ser de gran utilidad este taller. Ojalá esta jornada sea de mayor provecho para ustedes. Va a ser una jornada no de trabajo, de cuestiones de trabajo, sino una conferencia donde ustedes van a encontrar muchas inquietudes de pronto para su vida. Y si ya la saben, pues qué mejor que la reafirmen. Bueno, antes de dar inicio quiero pedirles dos favores. Vamos a colocar primero los teléfonos celulares en migrador para que el timbre de este aparatito no interrumpa a nuestro conferencista ni a nuestros compañeros. El segundo favor que les quiero pedir es los dueños de los derechos de autor de las obras del doctor Armando Rey nos piden el favor que en sus conferencias no se filmen ni se graben. Fotos todas las que ustedes quieran tomar pero filmación y grabación no. También pido todo su apoyo. Los voy a dejar con un démono para que ustedes conozcan un poquitico más de la trayectoria. Gracias. Gracias.